Si no hubieras ido por tu sangre En mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete Cada virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Si el poder que me inspira Dios, lo vierto en cohecho, sin negar el poder que el Señor me entregó cuando cambio mi ser. Ay, de mí, ay, de mí, si desprecio el blanco glorioso que mi Dios me ha cambiado por negro. Ay, de mí, ay, de mí. Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir. Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir. La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios, dejará de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, a mí. Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin ti. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, si abandono a mi Dios, dejará de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, dejará de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, ay, de mí. Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir. Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir. La razón de vivir la tengo en mi Jesús, si abandonó a mi Dios, dejará de latir. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, ay, de mí. Mi débil corazón se abandonó a mi Dios, sin ti. La que está haciendo el poder del cristiano, el poder del cristiano, que está en Jesús y Cristo nos dijo, y Cristo nos dijo, Ahora siempre, siempre Porque la resuelta Trae la oración Y el enemigo Vamos a unir a la voz Y en toda lucha Y en toda la prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Y las fuerzas del mar Que van destruirte Y tu mente Pero no Podrán, no podrán, no podrán Las fuerzas del mar Que van destruirte Y tu mente Pero no Que van destruirte ¡Aquí de morales fuertes aplausos a nuestros hijos! ¡Es todo poderoso! ¿Cuántos creen aquí en su poder? ¡Sí! ¡Fue su poder que nos transformó! Y por eso cantamos así Ahora vivo un día de creer Y comparto de su amor Y como el ave entre los aires Vuelo libre y sin temor Y por su gracia ¡Sólo por su gracia! ¡Vamos! Por su gracia Del pecado Dime que soy ¡Sólo Jesús! ¡Sólo Jesús! ¡Honorad y salvación! ¡A una voz y con los dos! ¡El amor, el amor! ¡Llegó, llegó! ¡El amor de Jesús! ¿Para qué me trajeron uralia? ¿Para qué me trajeron? ¡Escucha esto! ¡La gente es ya! ¡Nuestro amor que me dio! ¡Ayúdenos a cantar aquí al lado derecho! ¡La libertad! ¡Ayúdenme a darle fuerte el aplauso a Jesús, nuestro Señor! ¡A nuestro salvador! ¡A nuestro redentor! ¡Algador de la vida! ¡Algador de la canción! ¡A nuestro salvador! ¡A nuestro salvador! ¡A nuestro salvador! ¡El amor, el amor! ¡Llegó, llegó! ¡En los amores de Jesús! ¡A nuestro salvador! ¡Eso amas inigual! ¡A nuestra esperanza! ¡Eso amor que me dio! ¡Algador de la libertad! ¡A nuestro salvador! ¡Argador de la vida! ¡Llegó! ¡Llegó! El amor de Jesús, me transformó, las manos sin igual, tan especial, nuestro amor que me dio, todos la libertad, la libertad, que vos, que vos, el amor de Jesús, me transformó, las manos sin igual, tan especial, pues su amor que me dio, todos juntos cantamos la libertad, la libertad, si Él te ha hecho libres, dale fuerte ese aplauso a Él, si Jesús. La libertad, 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 la libertad Tenía ya mucha cizaña, ya no podía crecer, hasta que un día un jardinero se acercó. Preciosa agua, en mis raíces él derramó. Desde ese instante, toda mi vida reverdeció. Y le agradezco al jardinero que me cuidó. Oh. 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 El amor es paciente y venido, el amor nunca busca lo suyo, el amor nunca se envanece, no piensa más de sí mismo. El amor nunca deja de ser porque es de Dios, es eterno, el amor no hace nada indebido, no golpea, no empuja, no grita. El amor no sabe guardar en todo lo perdona, el amor no se irrita por nada, el amor no sabe sufrir. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor, y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. Necesitamos parejas, si ya le soltó la mano a su esposo o su esposa, denle un codazo y dígale, tómame la mano, el hermano Medina dijo. Si le está sudando un poco, sé que es el amor, igual vale agarrar la mano a su esposo. El amor nunca ignora el caído, lo levanta, el amor no echa el dolor al olvido. El amor no da todo por nada, el amor no da todo por nada, el amor es la razón de vivirlo. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor, y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor, si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. El amor, el amor, nada soy si no tengo amor, y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor, si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que tú necesitas amor. El amor, el amor, es que yo necesito el amor, el amor, es que yo necesito el amor, el amor, tú y yo necesitamos el amor. El amor, el amor, el amor, es que yo necesito el amor. Tú que dices ser Hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevasse a la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. No, no te engañes, me pide de perdón. Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a te mirar, cuando ves un necesitado, vas ascolada sin mirar. Dudo que Cristo viva plenamente en ti. Cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, me pide de perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir goleal, Señor, Señor. Él es algo más, es mucho más. Él es algo más, es mucho más. Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder. El camino está muy largo, hay tanto por recorrer. Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez, pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir goleal, Señor, Señor. Es algo más que elevar las manos y cantar. Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, solo pienso en ti. Pienso en tu grandeza, como es que viviste y por mí moriste en la cruel cruz. Hoy ya no vivo de sueños nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Yo me siento distinto, quisiera llorar y quisiera gritar de felicidad. Porque tú me has dado todo, me has dado la vida, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, yo doy gracias por haberme liberado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontraré mentira y paz. Porque tú me has dado la vida, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, yo doy gracias por haberme liberado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontraré mentira y paz. Hoy ya no vivo de sueños, nunca he realizado, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Me siento distinto, quisiera llorar y quisiera gritar de felicidad. Porque tú me has dado todo, me has dado la vida, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, yo doy gracias por haberme liberado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontraré mentira y paz. Señor, yo doy gracias por haberme liberado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontraré mentira y paz. Mentira y paz será mentira y paz será mentira y paz será. El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Y el enemigo Y el enemigo caerá vencido caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar Las fuerzas del mar querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano estaré en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Las fuerzas del mar querrán destruirte y tú ferirte y tú ferirte pero no podrás Adriana ¡Suscríbete! Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus brutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y nos lleva hacia la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Cuando ves un necesitado, pasas como nada sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pide de perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, es mucho más Él es algo más, es mucho más Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más, que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más, que decirle al Señor, Señor Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Si no hubieras ido por tu sangre Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubieras tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio a que en ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Si el poder que me inspira Dios Lo vierto en cohecho Si negar el poder que el Señor me entregó cuando cambio mi ser Si desprecio el blanco glorioso Si desprecio el blanco glorioso que mi Dios me ha cambiado por negro Ay de mí, ay de mí Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida Que se quiere vivir La razón de vivir sin la luz La razón de vivir la tengo en mi Jesús Si abandono a mi Dios dejará de latir Mi débil corazón si abandono a mi Dios Amén 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 Para mí sin Dios Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida Que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús Si abandono a mi Dios, dejará de latir Mi débil corazón si abandono a mi Dios Ay, débil Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida Que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús Si abandono a mi Dios, dejará de latir Mi débil corazón si abandono a mi Dios Ay, débil Cántame cuando Cántame en la oración Y en el enemigo Vamos unir a la goces con Y en toda lucha y en toda la prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Y las fuerzas del mar Que van destruirte y tu mente Pero no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán las fuerzas del mar Que van destruirte y tu mente Pero no podrán, 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 cantamos así ahora vivo un día de y comparto de su amor y como el ave entre los aires vuelo libre y sin temor y por su gracia solo por su gracia por su gracia del pecado y que soy solo Jesús y mi salvación a una voz y con los dos el amor, el amor llegó, llegó el amor de Jesús ¿para qué me trajeron uranias? ¿para qué me trajeron? escucha esto la gente que es ya por su amor que me dio ayúdenos a cantar aquí al lado derecho la libertad ayúdenos a darse fuerte el aplauso a Jesús nuestro Señor a nuestro salvador a nuestro redentor al valor de la vida al valor de la canción el amor, el amor llegó, llegó el amor de Jesús el amor, el amor es la más inigual tan especial es el amor que me dio toda la libertad el amor, el amor, el amor llegó, llegó el amor de Jesús si me transformó las manos sin igual el amor, el amor, el amor tan especial pues el amor que me dio todos la libertad la libertad si él te ha hecho limpio el amor, el amor, el amor que me dio todos juntos cantamos la libertad la libertad si él te ha hecho limpio dale fuerte ese aplauso a él si Jesús era cual plazo tanta silvestre sin abono sin cultivo tenía ya mucha cizaña ya no podía crecer hasta que un día un jardinero se acercó se acercó preciosa agua en mis raíces él derramó desde ese instante toda mi vida y le agradezco al jardinero que me cuidó y le agradezco y le agradezco era cual hombre perdido sin amor sin esperanza esperanza tenía ya muchos pecados vivía lejos de Dios hasta que un día mi Jesucristo me perdonó me perdonó preciosa sangre por mis pecados y le agradezco y le agradezco al jardinero al jardinero que me cuidó y le agradezco a Jesucristo a Jesucristo que me salvó salvo oh oh El amor es paciente y venido el amor nunca busca lo suyo el amor nunca se envanece no piensa más de sí mismo el amor nunca deja de ser porque es de Dios es eterno el amor no hace nada indebido no golpea, no empuja no grita el amor no sabe guardar todo lo perdona el amor no se irrita por nada el amor todo lo sabe sufrir todo lo sabe sufrir el amor el amor el amor el amor nada soy si no tengo amor y aunque tenga la fe y la esperanza necesito el amor que es mayor el amor el amor el amor nada soy nada soy si no tengo amor si no sé si no sé cómo amar si no sé perdonar es que yo necesito es que yo necesito el amor el amor el amor el amor el amor el amor nada soy el amor 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 nada soy si no tengo amor si no sé si no sé cómo amar si no sé perdonar es que tú necesitas amor si no sabes amar si no sabes perdonar es que tú necesitas amor el amor el amor es que yo necesito el amor el amor el amor lo necesito que necesitamos que necesitamos parejas del amor el amor el amor el amor el amor Amén. 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 que sale a la primavera, solo pienso en ti, pienso en tu grandeza, cómo es que viviste y por mí moriste en la cruel cruz. Hoy ya no vivo de sueños, nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor, me siento distinto, quisiera llorar y quisiera gritar de felicidad, porque tú me has dado todo, me has dado la vida, sanaste mi herida y me diste la paz, y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y a amar la verdad. Señor, yo doy gracias por haberme liberado de mi triste pasado y de mi soledad, nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontraré mentira y paz, porque tú me has dado todo, me has dado la vida, sanaste mi herida y me diste la paz, y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, yo doy gracias por haberme liberado de mi triste pasado y de mi soledad, nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontraré mentira y paz será. hoy ya no vivo de sueño, nunca realizado, porque en ti he encontrado el verdadero amor, me siento distinto, quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad, porque tú me has dado todo, me has dado la vida, sanaste mi herida y me diste la paz, y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos, y amar la verdad. Señor, yo doy gracias por haberme liberado de mi triste pasado y de mi soledad, Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer Donde solo encontré mentira y falsedad Porque tú me has dado todo, me has dado la vida Sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira Hacer bien a todos y amar la verdad Señor, me doy gracias por haberme librado De mi triste pasado y de mi soledad Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer Donde solo encontré mentira y falsedad Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer Donde solo encontré mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte y tú ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Tú que dices ser hijo de Dios Dime dónde están tus frutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y nos lleva hacia la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo viene a tentar Cuando ves un necesitado Pasas como nada sin mirar Dudo que Cristo vive en mí y no andas en su luz Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Él me escuchen a meters Es algo más Él es mucho más Él es algo más Él es mucho más Mi canto se ha terminado Hay mucho por responder El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Ven y salgo más Es mucho más Es algo más Es mucho más Ser cristiano es algo más Es mucho 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 más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.